La Unión Sindical Obrera Uso Regional Arauca le hace seguimiento a este proceso con esta empresa para que indenicen a estos trabajadores que fueron despedidos. La Uso dice que prácticamente la empresa los robó y no les canceló lo que debían pagarle a estos ocho trabajadores. Los trabajadores de la empresa Onitempus, contratista de Sierra Col, protestan en la vía que comunica Arauca con el complejo petrolero de Caño Limón por los incumplimientos de los compromisos adquiridos. El día de hoy los trabajadores de Onitempus al ver que en varias reuniones que hemos sostenido con la empresa Sierra Col y Onitempus para buscarle salidas al atraco, por más decirlo o por menos decirlo pues, que se le hicieron a estos trabajadores, los cuales son trabajadores que viven en la región, trabajadores araucanos inclusive, los cuales fueron despedidos, amparando inclusive personales que viven afuera de la región. Entonces se decidió hacer un cese de actividades en el cual la Uso entra a apoyar de lleno este cese de actividades debido a que no podemos aceptar entonces que las empresas, contrario a la ley, contrario a la norma, contrato a los derechos de irrenunciabilidad que tiene el trabajador, entonces imponga documentos o se cree la forma pues y los mecanismos para poder robarle el salario a los trabajadores y lo que es peor, con el consentimiento de la empresa Sierra Col. El presidente de la Unión Sindical Obrera Uso Regional Araucal, Luis Álvarez, dijo que por la época de pandemia fueron citados los trabajadores de vigilancia y luego los despidieron. En época de pandemia la empresa reunió, citó a los trabajadores, a todos los trabajadores de vigilancia, trabajadores que llevan más de 20 años inclusive trabajándole, prestándole el servicio a través de varias empresas contratistas en el área de vigilancia, pero llevan un tiempo de fidelidad, por así decirlo, bastante confiable, o sea, de muchos años que llevan en su vida. Han enterrado su juventud en este proyecto, han enterrado toda su vida, han hecho su vida aquí en Arauca, algunos no son de Arauca, pero ya llevan más de 20 años de vivir en la zona, otros son de Arauca, tienen familia, tienen sus hijos, tienen sus casas, tienen su proyecto de vida ya radicado aquí en esta ciudad. Una de las discusiones que le puso las comunidades de Jacut y Juncali es que las empresas de seguridad han brillado porque no le dan oportunidad a trabajadores de la zona que presten este servicio de vigilancia. Debido a una socialización que se hizo y algunos compromisos que se generaron, ustedes se decidieron sacar, que le iban a dar la oportunidad a cuatro trabajadores o a cuatro vigilantes de la zona de Caricare. ¿Qué pasó en el fondo del tema? Pues en el fondo del tema es que los trabajadores que son de afuera, que no viven en Arauca, que llegan aquí en un vuelo, se van hacia Caricare, o sea, se van a Chacaño Limón y de la misma manera salen en su descanso y cogen otro vuelo y se van a esas ciudades de origen. Entonces, esos trabajadores los escondieron de puestos. Los puestos que estaban visibles los eliminaron, ¿sí? Entonces, antes de eliminarlo, entonces, a los muchachos que viven en la región y los que son araucanos, los ubicaron en esos puestos de trabajo. A los que son de afuera, digamos, en cierta forma, los escondieron en algunas áreas que no son visibles, que no son tocables, que son ahí como vetadas en todos los procesos de intercambio y de rotación. Entonces, claro, son apadrinados por miembros del área de security de la empresa, de la empresa de Onitempus. Entonces, quedaron estos muchachos visibles, se acabó el puesto este, se acabó el puesto este, se acabaron los puestos, entonces, se cortó el contrato. Pero retrocedamos la película hacia la época de pandemia. ¿Qué ocurrió? La empresa llamó a todos, citó a todos los vigilantes para que firmaran un otro sí. Pese a que esta organización sindical inclusive hizo las advertencias, se las hizo a Sierra Col en su momento. Bueno, en esa época, Otzi, le dijo, Otzi, esto lo que están haciendo no es correcto. Aquí se viene un atraco, aquí se viene un problema, aquí se viene esto. La empresa sencillamente se lavó las manos y dice, ese es un problema ya de ellos, nosotros no podemos interferir en eso. Dicho y hecho. Pasó el año, les dieron un millón de pesos para que ellos firmaran ese otro sí, en el cual, de cierta manera, renuncian ellos a la liquidación. Hay que entender que la liquidación de un trabajador, al igual que su salario, es irrenunciable. Según el líder sindical, esta empresa se comprometió de reintegrar nuevamente a cuatro vigilantes de seguridad en la zona de Caricare, pero eliminaron los puestos de trabajo. Específicamente, el abuso está exigiendo de que la liquidación de los trabajadores se den. Estamos hablando de siete años de liquidación. Entonces, ¿qué propuesta está haciendo la empresa? No, pues entonces los reintegramos, ¿sí? Hagamos un borrón y cuenta nueva de aquí hacia atrás y los reintegramos. Y en ese reintegro, entonces, ¿qué? Tres meses, seis meses, un año y luego para afuera otra vez. Muy complejo. Entonces, la insinuación que hace hoy la abogada de la empresa es que ellos podrían compensar o ganar más si a partir de la fecha entraran. Igual, en la trampa que es, o en lo que se ha visualizado de lo tramposa que puede hacer esta empresa, es que en dos, tres meses, seis meses, entonces lo saca, legaliza, entre comillas, porque también sigue siendo irrenunciable. Ese es un derecho que ellos tienen ganado. Entonces, van a pretender hacerlo de esa manera, en un proceso negociado como el que estamos planteando ahorita. La posición del sindicato es no movernos, no movernos hasta que no se solucione definitivamente, o mejor dicho, hasta que no se le cancele la alquilación a estos trabajadores. La Unión Sindical Obrera Uso, Arauca, se reúne con la empresa petrolera para que les cumpla con los compromisos pactados a los ex trabajadores.